Mami, tu amanece en mi casa Haciendo lo que a ti te encanta Acércate y no tomes distancia Es que no gusta estar en trampa Eso que tú tienes me encanta Ponme esa carita de santa Acércate y no tomes distancia Es que no gusta estar en trampa Sube el volumen que nadie va a estar en casa Te conecta, te disfraza Soy tú contra mí, dale avanza Si estás cansada, descansa Sé que te gustará Que te obligue a portarte mal Sé que te gustará Que te obligue a portarte mal Mami, tu amanece en mi casa Haciendo lo que a ti te encanta